Chicos, ¿buscáis pagar menos por vuestros juegos? Ya somos más de 6 millones de personas las que hemos ahorrado comprando en Eneba. Descarga su app o entra en la web. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Tenéis el link en la descripción. Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ. Ahí estamos, vamos a gozar hoy con un Fenrid. Vaya, con Fenrid, ¿eh? Contra Inami, ¿vale? Inami que le gustan los androides, ¿eh? Le gustan los androides. Pero el Fenrid lleva lo más roto. Sí, sí, pero bueno, ahí tenéis una 18 y un 16. Y una 21. ¿21? Novata, están dejando la intro, ¿eh? Son unos guapos. Ahí estamos. La intro del Gojita azul. Vale, vale, ya está. Solo he dejado la intro del Gojita porque Fenrid dice, venga, bro, tengo prisa por ganarte, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Bueno, Dragon Rush. Primer Dragon Rush por parte de Inami. Ok. Buena. Ay, yo. Porque tocándole a la barrera, ¿eh? ¿Qué te piensas? ¿Que es Supremo o qué el Gojita azul? Que sí que lo es, ¿no? Pero bueno, hasta cierto punto. Vale, cross. Me tembloque ahora. No, no. Tembloque tú. A la esquina tú, amigo. A la esquina tú. ¡Wow! Se ve el mix. Muy buena por parte de Inami. Está demostrando ser un jugador muy caliente, matando a ese Gojita azul. No reaccionaba. No reaccionaba a... al Dragon Rush. A Dragon Rush. Así que vamos allá. Cuidado, ¿eh? Cuidado que viene el Vegetto. Ok. Lo metes en la esquina. Vámonos. Pon, 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 pon. Bonito. Ahí está. Muy bonito. Ok. Uy. Uy, uy, uy. Uy. Menudo 2H. 2H muy fuerte. Por parte de Inami. Tocando. Tocando. Fenri. ¿Fenri está enfadado? Fenri está enfadado. Está jugando súper, súper agresivo. Otro 2H Sparky. ¡Uh! ¡Uh! Se viene el Todd. ¿Todd a uno de los mejores del mundo? ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Va a terminar con él. Este androide 16. ¡Está vivo! ¡Uy! ¡Está vivo! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Es... el Todd no funcionó, gente. El Todd no funcionó. Se libró por un píxel. A ver... no creo... ahí está. No creo que le haga el combat, ¿sabes? Sería un poco de jaja. Sería un poco de jaja, pero qué espectáculo. Así, así. Así es como tiene que comenzar un vídeo. Bueno, chiquis, vamos allá. Continuamos. 1-0 para Inami, que ha empezado como una auténtica apisonadora, como una auténtica máquina de matar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! La verdad, cómo juega, ¿eh? Juan, muy bien. Y Fenrid, que se ha desesperado un poco, se ha puesto nervioso, ha dicho... ¡Ah, el pinche vato este! Es duro, es duro. Así que vamos allá. Por supuesto. Vale. Ok. Lo mete en block. Reflectando. ¡Cuidadito! ¡2H! ¡Cómo los clava! ¡Cómo los clava! ¿Vale? Refle, refle. Claro que sí. Que se cubra el cacho del juego, porque yo no me voy a cubrir. Vale, el juego este... ¡Nah! Que se cubra el cacho del juego. Ahí está, pisotón. En block. De nuevo. ¿Qué está haciendo Inami? ¿Qué está haciendo? No sé qué estaba intentando. Un level 3, no, porque no tenía barras. Vale, pierde el 28. No sé. No sé, la verdad, qué era lo que estabas tramando. Lo que estabas haciendo. Pero bueno, no importa. Vamos allá. Pataditas por aquí. El 2H. 2H también por parte de Fenrid. 50-50. Mejor que tires el Sparking, ¿eh? Vale, se lo cubre. Mal refle. Pinchito. Ahí estamos. Está teniendo su verganza, gente. Está teniendo su verganza. Ok. Vale, buena. Ahí estamos. Soco. Nivel 3 directo. Cuidado, ¿eh? Con esta 21, ¿eh? Cuidado con esta 21. Dragon Rush. Acaba con el Vegetto en dos Opens. Dos Opens y al hoyo. Nivel 3. Buenas noches. Madre de Dios. Lo acaba de chiflar, gente. Le acaba de hacer la autopsia. Vámonos. 21 contra 21 mejor. Si no llega a ser porque te ha dado la asistencia y escalaba menos, te hubiera metido un todo, ¿eh? Sparkea. No, Sparkea. Y nada, mi Sparkea. Te vas a tu casa calentito, ¿eh? Ahora para el invierno. Te vas con la chispa. Yzotón. Ahí lo tenemos. ¡Guau! ¿Llega? Sí, 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 sí. No sé, había hecho como demasiado delay, diría, pero ha funcionado. Bueno, pues seguimos. Chicos, vamos allá. Vamos a continuar con esta auténtica maravilla, ¿vale? Con esta auténtica maravilla de GAME. ¿Vale? Espectacular. Seguimos. Inami Fenritz. Bastante guay. Al menos por parte de Inami hay otros personajes. Siempre está bien. ¡Uh! Bonita forma de empezar. Se cagan en el jump. No, ahí no puedes tocar, bro. Ahí no puedes tocar. Que te chiflo. Vale. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam. Se escapa. No hay problema. Dragon Rush directo. What is your night? Uy, se cagó. O sea, lo ha terminado, pero lo ha hecho como tarde. No sé por qué. Vale, otro open. Lo mató. No, Jhin tiene mucha vida. La ha matado. Lo que ya os diga vosotros. Creo. Debería de matarla, ¿no? Va a generar cuatro bar. Si genera la quinta, lo mató. No, no. Estaba muy estirado. Estaba muy estirado. La intención de Fenrir era matarla. Era la intención. Si le hubiera generado la media barra que le faltaba, estaba Donne. Vale. Vale. Muy buena por parte de Inar. Cuidadito, ¿eh? ¡Oh, yo! Bueno, aquí Mongolo. ¡No! No, estaba muy alto. Se equivocó, gente. Lo va a meter en la situación del 50-50. Aquí estamos. ¡No! ¡Oh, my God! Vamos a ver. Vale. Vale. Buen Sparking. Buen Sparking. Al menos no te va a matar el 16. Todavía. No te va a matar el 16 todavía. Ahí estamos. No. Delay. Estaba tocando. Estaba tocando. Ese androide se va a la basura. Ese androide se va a la basura, amigos. ¡Garbage! Ok. De nuevo a las 21 luchando. Dos H. ¿Cómo los clava mi hermano Inami? ¿Cómo los clava? Esto va a doler, ¿eh? Se le va ahí casi un 70% de vida. ¡Uy! El castigo al Reflet era bueno. ¡Ay, Dios! Está matado. Era bueno el castigo al Reflet. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Vaya! Buena bata, ¿eh? Otro 2 H. Otro 2 H. Inami lo intentaba. Inami lo intentaba. Vamos a ver. Está 18. Buena. Muy bonito. Muy bonito. Sokodes. Y Gashimasen. Pisotón. Bani al Bani. Cuidadito. ¡Uy! 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 ¡Mi madre! ¡Mi madre! Está desatado. 50-50. ¡Uy! Buena. ¡Uy! Otra vez. El 2 H. Inami. Fenri estaba de los nervios, ¿eh? Os lo digo yo, ¿eh? Se le notaba en el playstyle. Gente, reventa el botón de like. Espero que hayáis pasado un buen ratito, ¿vale? Un rato divertido. Creo que ha sido un vídeo bastante bueno. Y nos vemos. Muy pronto. Con más. Gracias.